Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer saludarlos. A esta hora les confirmo que Luca Romero no va a jugar en Boca Juniors. El mediocampista que está en el Milan y que recordemos quería cumplir su sueño para ponerse con la camiseta de Boca Juniors, finalmente se irá al Almería. Almería y el Milan arreglaron todo, hicieron un acuerdo. El acuerdo tiene que ver con seis meses de contrato, con la posibilidad de que vuelva en junio, o sea, sin cláusula de compra. Algo que Boca no iba a aceptar. Boca Juniors quería un año o un año y medio para recién ahí tener la posibilidad de ejecutar una cláusula de compra. Fijarla, elevada o lo que sea, pero fijarla. El Milan, en este caso, lo quiso prestar en un club de Europa durante estos seis meses y que vuelva al fútbol italiano. Veremos si en otro mercado de pases se puede reactivar algo con respecto a Luca Romero para que se ponga la cazaca de Boca porque es el sueño de él. Por lo que repito, que Luca Romero no va a venir a Boca Juniors. Kevin Zenón está aquí en la Argentina, está aquí en Buenos Aires. Esto indica que el lunes se va a hacer la revisión médica para firmar con Boca Juniors por cuatro años. Y Boca busca un tercer refuerzo y un cuarto. Este Boca que ya está en Córdoba y que tiene un equipo prácticamente confirmado para enfrentar a Talleres de Córdoba en el último amistoso de pretemporada. Así que en un rato les doy el once, pero antes les muestro cómo Boca se iba desde Buenos Aires a Córdoba y cómo llegaba a Córdoba donde hay una imagen imperdible de Cavani con una nena y con un nene. Miren. Enfrente a Talleres de Córdoba, ahí se va el técnico de Boca Juniors, Diego Martínez. Bueno, Diego, ¿cómo estás? Saliendo. Hola, ¿cómo estás Cristian? Cristian Bardaro, buenas. ¿Cómo andan? El cuerpo médico, ahí viene Pipa Benedetto, encabezando la fila de jugadores. El 9 de Boca, caminando rumbo a lo que es el embarque. Weigan, Briasco, lo veo Alema también caminando por aquí, ingresando a la terminal para marcharse a Córdoba. ¿Cómo andan, Doc? ¿Cómo están bien? Sí. Estamos viendo a los chicos, recordemos que Julián se va a hacer los famosos contratos. Anselmino, acá viene caminando, ingresando a Anselmino. Hanson, lo veo a Fabra, que se va a hacer una foto con un hincha. Acá, Román Rodríguez, ingresando a todos hacia la terminal. Lo veo a Juan Ramírez, a Nico Figal, a Segui Buyaude, entrando también a la terminal. A Javi García. Lo vemos a Chiquito Romero, sacándose una foto con un hincha. La arquero de Boca, ingresando. Javi Saralegui también, detrás de él. Viene Bruno Valdés. Hola, Bruno. Paul Fernández, caminando. Lo vemos a Blondel, caminando. Ahí viene la bestia, Miguel Merentiel. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Luca Langoni, se perfila como titular en el duelo frente a talleres. Lo vemos a Sarachi, caminando. A Jorman Campuzano. Hola, Jorman. Juan Ramírez, caminando. Llegó Boca, ya está en Córdoba. Esta imagen es espectacular de Edinson Cavani con la nene, con el nene. La verdad que es para repetirla muchas veces. La subí en short para que la puedan ver más tranquilos, pero tan linda que la quise repetir. Por lo que ahora sí les doy el once de Boca para enfrentar a talleres. Y creo que opinen ustedes qué les parece este once inicial. Sergio Chiquito Romero, Blondel, Lema, Figal. Por izquierda, Sarachi. La mitad de la cancha, Paul Fernández, Campuzano. Ramírez de arriba, Buyao de enganche, Langoni y Berentiel. ¿Te gusta este once para jugar contra talleres? Sábado 21 a 30. Se siguen vendiendo entradas presenciales en Córdoba. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, bye.